¡Oye! Ricardo veas, como un rubián te quedas, pa' que no seas de más, un enlozado nasal. Si te rodeas de malas compañías, ve si no hay nada que taler de la vida. La persecuta, te jode por las noches y tu mujer te rompe la bola de día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!